Amigo, un saludo para el amigo de Raúl y Carlos Ponce, un beso. Algo que amamos mucho de la pantalla chica son los chismes o malos momentos que se ventilan en plena transmisión en vivo. Y no sabes de quién nos acabamos de acordar. ¿Recuerdan cuando en el programa El Gordo y la Flaca Raúl de Molina reveló un secretito que no le gustó para nada a la periodista Karina Banda? Si no te acuerdas, acá te lo mostramos. ¡Corre video! ¿Con quién estás saliendo? Con un amigo mío. No sé esto, amigo, ¿sí? ¿Sí? Señores. No, no, Raúl, no. ¿Se acuerda de Carlos Ponce? ¿De quién habla? Pase en chisme. Este fue el incómodo momento que vivió la guapa presentadora de Univisión por culpa del gordo. Y todo mientras estaban en vivo, ella ni se imaginaba lo que iba a ocurrir. Por un par de minutos se pudo ver lo roja que se puso la muchacha al ser expuesta ante varios televidentes. Y es que no sabía qué decir más que reírse. No le quedó de otra más que negar todo. ¿Pero por qué? En aquel momento no estaba con pareja y no había terceros de por medio. Por lo que no entendemos que la llevó a no aceptar su relación o a confirmar si estaba en andadas con el actor. Aunque luego entendimos por qué Karina pudo haberse sentido avergonzada. Bueno, él te lleva 40 años, pero bueno. ¿Será que para ella fue difícil aceptar la relación por la diferencia de edad? Todo apuntaría a que sí. La manera en que se puso dio mucho de qué hablar. Aunque no son 40 añotes, como dice el exagerado de Raulito, sino 16, pues el actor tiene 51 y la joven 35. Pero bueno, ya sacada a la luz, Karina y Ponce se dejaron ver juntos a lo largo del año 2018. Sin embargo, tiempo después, la conductora anunció el fin de su relación. Terminaron la relación. Así que se los chismen. No nos peleamos. No nos peleamos. Sí, ya no estamos juntos, pero no nos peleamos. Al parecer habrían terminado en buenos términos, pues recalcó que no se pelearon. ¿Por qué terminaron? ¿Será que Carlos se cansó de que lo negaran? Las razones nunca se revelaron y dejaron a los internautas con las preguntas en el aire. Preguntas que en poco tiempo tendrían respuesta, pues al parecer todo había sido una cortina. Porque los tortolitos se dejaron ver juntos en sus redes a través de fotos y videos. Tan solo dos meses después de anunciar su supuesta ruptura. Para luego aparecer casados. Fue en el año 2020 que la pareja se casó en una boda secreta en Florida. A la cual solo asistieron las hijas de Carlos, Siena y Sabana, como testigos. El deseo se le cumplió a la conductora, pues desde siempre creemos que quiso que el cantante le diera el anillo. Claro que no lo tienes que dar al anillo, que hubiera sido buena idea. No, a ver, espérate, no. Tampoco digas que no me lo tiene que dar. Simplemente no lo presione, ni a mí. A la fecha, estos dos ya están más que oficializados. Pues realizaron la boda religiosa en Valle de Bravo en el 2022, donde reunieron a las dos familias de los novios. Pero bueno, tarde o temprano iba a salir a la luz este romance. Pero, ¿por qué hacerlo tan difícil? ¿Qué había que ocultar? ¿O era vergüenza? ¿Tú qué dices? ¿Será la diferencia de edad? Después de todo, son muchos los años que se llevan. ¿Crees que Karina se avergonzaba de Ponce? Porque si no, lo hubiera gritado a los cuatro vientos. Si quieres mantenerte informado de las más picantes de los famosos, suscríbete y no te olvides de la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. ¡Te veo en el próximo video!